Buenas tardes. Este video se hace para el curso de Bioquímica Metabólica. Mi nombre es Brian Alexi Jiménez Gómez, de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. Hoy vamos a responder unas preguntas acerca de los protocolos que veníamos trabajando de actividad enzimática catalasa, determinación de carbohidratos estructurales y no estructurales y materia orgánica. Primero empezamos con actividad enzimática catalasa. ¿Para qué sirve la prueba a nivel práctico? Esta prueba sirve para saber qué cantidad de catalasa posee, ya que esta beneficia el metabolismo de las células. ¿Qué reacción se analiza? Se analiza la conversión del periodismo de hidrógeno en agua y aire. ¿Cuál es el resultado del procedimiento? El resultado de la conversión de los elementos tóxicos en agua y aire, como el peróxido de hidrógeno, la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y aire. ¿A qué tipos de muestras les puede hacer el procedimiento? Se puede hacer en los tejidos de los seres vivos, ya sea los animales o las plantas. Materia orgánica. ¿Para qué sirve la prueba a nivel práctico? Bueno, sirve para observar el valor nutricional o biológico, o sea, la cantidad de materia orgánica que contiene el suelo. ¿Qué reacción se analiza? Bueno, se analiza la desnaturalización de las biomoléculas que tiene la muestra biológica, ya que se expone, bueno, durante de 4 a 5 horas, durante 550 grados centígrados, lo cual desnaturaliza las biomoléculas. Resultado del procedimiento. Bueno, se observa la desnaturalización de la estructura de las principales biomoléculas presentes en las muestras, como los carbohidratos, lípidos, vitaminas, proteínas, y también indica el contenido de los minerales que contiene la muestra. Bueno, y sabiendo qué cantidades hay de estos elementos, se puede determinar la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo. Tipos de muestra con los que se les puede hacer el procedimiento. Se puede hacer en el suelo, forrajes, plantas, vegetales, granos y alimentos concentrados. Determinación de carbohidratos no estructurales en forrajes. ¿Para qué sirve la prueba a nivel práctico? Esta prueba sirve para determinar qué carbohidratos posee estructurales y qué cantidad de carbohidratos no estructurales posee. ¿Qué reacción se analiza? Bueno, los C, que son carbohidratos estructurales, no son solubles en el agua y se fermentan más lentamente, mientras que los CN, que son carbohidratos no estructurales, son más digeribles y se encuentran en el citoplasma de las células vegetales. Entonces, podemos ver la reacción que tiene estas diferencias de los no fermentables, bueno, los que se fermentan más lentamente y los que se fermentan más rápidamente. ¿Cuál es el resultado del procedimiento? Observar que los carbohidratos no estructurales son más fermentables que los carbohidratos estructurales. ¿A qué tipo de muestras se les puede hacer el procedimiento? Bueno, se puede hacer con muestras de forrajes, de tubérculos, de frutos, de hojas y de rebrotes. Eso lo diría a todos. Muchas gracias.